Los misterios de Moffir Impresionante Protagonizada por Mos y Moffir como Moe Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock ¡Yuhu! Y Mimi Valentine ¡Ah! Aquí es cuando todo se pone raro Hoy presentamos Mira, una vaca que maúlla Luigi Falls Fundada hace más de 300 años Por un grupo de valientes pioneros Que se abrieron paso en medio de la espesura Fue un viaje largo y arduo Plagado de penurias inimaginables Sufrimiento y hambre Pero un paseo por el parque Comparado con la mayoría de los viajes escolares ¡Sí! También pienso ¡Ese sujeto es increíble! ¡Jolá, patineta! Tapones Nunca viajen sin ellos No puedo creer que esto fuera idea tuya ¿Un viaje al criadero de peces? Sí Gran idea, Edison El criadero de peces está junto a la planta nuclear Dicen que los peces son radioactivos y tienen tres cabezas ¡Genial! No hemos navegado ni tres cuadras y ya hay un motín a bordo ¡Toma el timón, señora! Compórtense, grubetes O los haré colgar a todos Alguien se ha golpeado la cabeza con un remo Sí, el señor Silver no ha sido el mismo Desde que cayó en el estanque de ballenas asesinas Cuando viajamos al parque marino Dirección nor-noreste y manténla a favor del viento ¿Nos permite cantar, señor Silver? ¿Qué? Me encantan las melodías marineras ¡Ah! 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 ¡Diez mil botellas en la pared! ¡Diez mil botellas de gaseosa! ¡Si una se llega a caer! ¡Hay nueve mil novecientos noventa y nueve botellas en la pared! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve botellas en la pared! ¡Nueve mil novecientos noventa y nueve botellas en la pared! ¡Si una se llega a caer, hay 441 botellas en la pared! ¡Si una se llega a caer, hay 440 botellas en la pared! ¡Si esta se llega a caer, no habrá más botellas de gaseosas en la pared! ¿Falta mucha para llegar? ¡Cuidado! ¡Mejor regresamos antes de caer por el fin del mundo! ¡Oh, la civilización por fin! ¡Descansaremos un poco y preguntaré dónde estamos! ¡Buen día! Tenemos que usar las dependencias higiénicas del navío ¡Oh! Nos estábamos preguntando si podríamos usar el baño ¿No cree que ha habido mucha lluvia para el Rui Barbo? ¡Hola! ¿No sabía que Moa hablaba granjero? Nos preguntábamos si podíamos darle agua al caballo ¡Qué asco! ¡Súper! Los baños son solo para los clientes del establecimiento Bienvenido al zoológico de contacto del granjero Dale ¿Zoológico de contacto? ¡Es patético! ¡Es para niños pequeños! ¡Conejitos! ¡Conejitos! No puedes acariciar a los conejos sin darles galletas Un dólar la taza ¡Es una estafa! Tienes toda la razón, pero... Tengo que ir al baño ¿Acepta tarjetas de crédito? ¡Un puerto en la tormenta, chicos! ¡Son tan lindos! ¡Son tan lindos! ¡Ah! Podría convencer al ajuto escolar de que me reembolsa los gastos si puedo hallar al menos un resto de enfoque educativo Quizás los niños podrían ir a conocer el granero El granero está clausurado No quiero que los jóvenes resulten heridos o mutilados o empalados o aplastados o picados Está bien, ya comprendí O descuartizados Es malo para el negocio Me extraña que no nos cobre por tocar las moscas Chicos, vengan, tienen que ver esto Ahora sabemos dónde vienen a morir los autobuses escolares Olvídate de ellos ¿Qué pasó con los pasajeros? Vámonos de aquí Este lugar me da escalofríos A mí también Hora de irse No, estoy bien Ya fui Oh, irnos de aquí Adiós, mis tiernos conejitos Muévase, señor Silveran Desde que me cobren extra por estacionamiento ¡Qué calma! No hay viento en las velas ¿Por qué no se quitan los abrigos y se quedan un rato? No hay viento en las velas No hay viento en las velas ¡Wiii! ¡Banatitas! ¿Qué tanto dura un rato el lenguaje granjero? Podría ser una tarde O para siempre Parece que al zoológico de contacto del granjero de él no le iba muy bien No me sorprende que quisiera que sus únicos clientes se quedaran un tiempo ¿Podemos usar el teléfono? Nunca tuve uno de esos artefactos modernos aquí ¿Alguien tiene un teléfono celular? Ni hablar ¡No tiene cobertura! ¡No tiene servicio! ¡Nada! Cero ¿Puede decirme dónde queda el puerto más cercano? La estación de gasolina está por allí Son cinco dólares el préstamo del recipiente Seguramente nos dejará ir cuando haya agotado la tarjeta dorada de la señora Kornbuckle Este no tiene señal de sabotaje Este tampoco Al menos que yo pueda olerlo Estamos buscando algo que puede mutilar, picar, empalar o descuartizar Genial Algunas de estas cosas podrían estar en una cámara de tortura Miren este animal disecado ¿Estás bien? Sí, pero ya no me gustan los búhos tanto como antes ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un gatito! ¡Pobre! Debe estar asustado Quedó atrapado ahí dentro ¡Ven, gatito! ¡Gatito! ¡Alguien tiene que cambiar la cajita de arena! ¿Saben? Para ser un gato no parece muy ágil Quizás porque no es un gato ¿Gorila? ¿Con cuernos? ¿Qué tal un horrible y sanguinario demonio salido de lo más profundo del infierno? ¡Por eso odio los viajes escolares! El granjero pasa sus días arando, cultivando, nutriendo, desmalezando y sembrando Y luego viene la cosecha donde por fin puede recibir la recompensa por su noble labor Las compré en el supermercado por la mitad de lo que me costaría cultivarlas ¡Oh, bien! No fue muy educativo ¡Es una vaca! ¿Quieres decir un horrible y sanguinario demonio que se parece vagamente a una vaca? No, solo una vaca ¿Una vaca? ¡Oh, qué tal vaca negra! ¡Ups! Oh, ¿sabes? Para ser una vaca es terriblemente afectuosa Tiene compañía ¡Esto es asqueroso! En realidad los cerdos tienen mala reputación He leído que son animales muy limpios y muy inteligentes Sí, claro Oye, cerdito ¿Cuánto es dos por dos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Cerdo malo ¿Cuatro? Acertaste por casualidad No estaba hablando del cerdo Me refiero a estas condiciones de vida ¿Por qué el granjero de él tiene a estos pobres seres encerrados aquí? Nuestros oídos deben estar engañándonos ¿Qué está sucediendo? Yo les diré lo que pasa Los libros infantiles están todos equivocados ¿La vaca hace mu? ¡No! ¡La vaca hace miau! ¡Y el gato hace mu! ¡Y el cerdo hace kikiriki! Creo que hay algo más que eso Sí, los dibujantes tampoco saben nada de animales de granja ¿Ah? No me extraña que nuestra generación esté tan desorientada De eso no cabe duda Quizás el granjero de él no es tan anticuado como creíamos Buenas noches Que no los piquen las chinches ¿Chinches? Suena grande ¡Y hambriento! Tan grande y hambriento como para comerse un autobús escolar El folclor de secundaria está lleno de leyendas de autobuses que salieron Pero nunca regresaron Por supuesto, hasta ese entonces Yo creía que eran solo mitos urbanos Inventados por los profesores para mantener a los niños bajo control Han estado remodelando el lugar ¡Bajando! ¡Oye! Creo que están intentando decirnos algo Apártense Yo sé comunicarme con los animales ¿Qué pasa, compañero? ¿Quieres traer una vara? ¡Vamos! ¡Ve a buscarla! ¡No! ¡Búscala! ¡Siéntate! ¿Échate? ¡Al suelo! ¡Date una vuelta! ¡Oh! ¡No! ¡Calma, compañero! ¡Calma, calma! Un vulgar doctor Dulito No sé muy bien qué esperaba Pero esto es mucho mejor ¿Qué está haciendo este hombre? Genética Sí Dicen que la agricultura está en la sangre En este caso está en el refrigerador Miren eso ADN de todas las clases de animales del planeta Desde oso hormiguero a cebra ADN Componente básico de la vida Sí Lo sé, Hitch Lo vimos en clase de ciencias Pero me gusta decir Componente básico de la vida ¡Oh! ¡Rayos! Vaca-gato Cerdo-gallina Conejo de Tasmania Quizás está desarrollando Una nueva raza de super vacas Un cerdos que pongan huevos con tocino Quizás hay algo más que eso ¿Lucil? ¡Qué maleducados! No deben tocar las propiedades de otras personas Y usted no debería jugar con ADN humano Ya veo que no saben mucho de ingeniería genética Las grandes multinacionales han acaparado el mercado Pero entonces, ¿quién es Lucil? Oh, así le digo cariñosamente Por lo general, no le pongo nombres al ganado Pero oveja tiranosaurio no cabía en el tubo de ensayo Creo que aún puede hacerse mucho dinero con un zoológico de contacto Intenta crear el supremo zoológico de contacto con animales de granja ¿Qué niño no querría acariciar a un auténtico dinosaurio? Corriendo de ese modo, solo lograrán que se ponga nerviosa Recuerden que solo es una oveja Increíble ¡Súper! No puedo creer Miren, tiene cosquillas Son los genes de la oveja los que la hacen tan cariñosa Por supuesto, no todos mis experimentos han resultado tan bien Pero así es la ingeniería genética Son los genes de tiranosaurio los que la hacen tan... Sanguinaria Oiga, espere, no Vamos, Daisy Recuerda lo que te dije de comerse a los clientes Es malo para el negocio ¡Suscríbete al canal! En este zoológico de contacto, los niños no alimentan a los animales ¡Son el alimento de los animales! ¡Maremontos! ¡Tomen los arpones! ¡Resista! ¡Mira, Daisy! ¡Carne fresca! ¡Ven a buscarme! ¡Vamos! ¡Yo lo tengo en la velocidad catorce! ¡No, esto está mal! ¡Bueno, esto está mal! ¡ Jerusalem! ¡No lo tiempo! ¡No lo maestro! ¡No! ¡No lo maestro! ¡No! ¡No también! ¡No! ¡No lo maestro! ¡Llegan mis conejitos en paz! ¡Llegan mis conejitos en paz! ¡Llegan mis conejitos en paz! ¡Muy bien, conejitos! ¡Pobre granjero de él! ¡Qué forma más rara de morir! Debió haber sabido que jugar con ADN de dinosaurio lo metería en problemas. ¿Sí? ¿Acaso no vio las películas? ¡Nunca me ha gustado mucho ese invento moderno del cine! ¿Granjero de él? ¡Está bien! ¡Pero ese cordero jurásico lo usó como aperitivo! ¡Por suerte no masticó su comida! ¡Sí! ¡Pero aún así, ¿cómo logro...? ¡No preguntes! ¡Ah, creo que tengo que darme una larga ducha caliente! ¿Quién quiere un rico vaso de leche fresca? ¡Por favor! ¿Este viaje ya no ha sido suficientemente terrorífico? ¡Sí! ¡Fue estupendo! ¡Leve el ancla, señor Silver! ¡Sí, capitán! ¡Adiós, conejitos! Cuando alguien es muy poco aseado, decimos que es un cerdo, ¿verdad? Bien, además de insultar a un animal inocente, esta frase está mucho más cerca de la verdad de lo que piensan. Allí, salvo por algunos filamentos microscópicos de ADN, estamos tú o yo. Genéticamente, eso es todo lo que separa a los humanos de los cerdos, o de muchas otras criaturas. Dicen que lo que realmente nos distingue es nuestro pulgar oponible, que nos permite manipular objetos, herramientas e incluso el ADN. Pero, ¿saben lo que yo considero que separa a los humanos del resto del mundo animal? Nos gusta modificar. Por supuesto, eso es lo que también nos hace tan aterradores. ¡Adiós, conejitos! ¡La abuela, suave, suave, suave! ¡Adiós, conejitos! ¡Por supuesto, eso es lo que sea, es lo que sea! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! Gracias por ver el video.